¿Cuál es la oportunidad de ganar? Y esto del fútbol nunca sabe, los partidos hay que jugarlos, después se pueden analizar, pero ahora estamos enfocados en mañana y convencidos de que podemos lograr los puntos. Y luego aparte de fútbol más problemas, ahora se habla de un embargo hacia Gallos. Sí, pero nosotros eso no nos toca, estamos por afuera de eso, tenemos que tratar de estar tranquilos para jugar los partidos, eso lo tienen que solucionar la dirigencia y lo harán seguramente. ¿Cómo llegan a este partido después de que el pasado martes, a falta de 15 minutos, Veracruz le saca el empate? Sí, una lástima, teníamos el triunfo y se nos escapó. Llegamos bien, todo el equipo está bien físicamente y estamos convencidos de poder lograr los tres puntos. ¿Cómo se le puede ganar? ¿Cómo se pueden ganar esos tres puntos allá? ¿Cómo jugar? Sí, va a ser un partido complicado, ellos necesitados de puntos, nosotros también. Pienso yo que ellos saldrán un poquito más adelante y nosotros esperando y tratando de contragolpear. Creo que va a ser así el partido, esperemos de hacerlo bien. Y no cometer errores en los primeros 10 minutos que después por ahí hacer un gol, ¿no? Sí, eso tenemos que solucionarlo, tratar de no cometer errores y mantener el cero en nuestra portería, que seguramente chance vamos a tener. ¿Cómo ves al grupo, Diego? ¿Motivado, cabizbajo? No, bien, lo veo bien. Lo veo comprometido con la situación, ¿no? Estamos muy metidos y tratando de hacerlo mejor para lograr puntos, que eso es lo que tenemos que lograr. Adrián, bueno, pues, sobra decirlo, ¿no? Todos los partidos serán complicados, pero bueno, en particular esta visita a Chiapas es determinante para sumar puntos. Bueno, claro, no podemos estar pensando en Atlante sin antes jugar primero con Jaguárez. Hoy tenemos un compromiso, un partido donde podemos sumar, donde los dos equipos estamos con problemas, estamos surgidos con la necesidad y con deuda de buenos resultados. Entonces, mañana va a ser un partido agradable, también hay que disfrutarlo. Va a haber presión por la situación que estamos pasando, pero eso también se vive y se siente. Y hay que tratar de hacer un partido muy ordenado. ¿Hay vergüenza en el equipo? Debe de haber, debe de haber orgullo propio, pero más que nada debe ser uno muy profesional. Hay veces es que no tenemos lo que realmente nos merecemos, y eso no nada más es en el fútbol, es en todos lados. A veces trabajas, te cuidas, haces bien las cosas, eres un profesional y las cosas no funcionan. Pero uno debe seguir trabajando, las cosas con trabajo tarde o temprano van a cambiar, se tiene que mejorar. Y mañana tenemos que salir con una actitud muy positiva y visualizarnos que las cosas tienen que salir bien. ¿Cómo notas al grupo? ¿Motivado? ¿El calizbajo? Es normal, la situación del equipo no es agradable para nadie, mucho menos para nosotros, que somos los que tenemos que poner el pecho en la cancha y pues tratar de hacer, de obtener resultados buenos. Y con estos resultados, pues lógico que a algunos jugadores les pese, se desanimen o a algunos que no jueguen. Pero somos un equipo y hoy es cuando más tenemos que estar juntos. Ya me ha tocado vivirla muchas veces y hay que tener mucha paciencia, mucha, mucha, mucha paciencia porque, te repito, las cosas tienen que salir. Yo no califico a nadie, yo no vengo al entrenamiento a darme cuenta quién viene a entrenar bien o no. Yo primero trato de hacer mi trabajo bien, después ya me tengo que opinar, pero primero tengo, para yo juzgar y para yo darme cuenta o poner un calificativo a mis compañeros, primero tengo que poner el ejemplo. Eso ya le corresponde al técnico. Claro está que los jugadores de experiencia también tenemos que empujar y corregir a jugadores que por ahí no estén participando. Les repito lo que dije, terminando el partido contra América, tenemos que ser, a lo mejor nos hace falta pelearnos más entre nosotros, ser más malos porque no podemos estar tan tranquilos con resultados tan malos.